Pero se volteó la avioneta y entonces venía un campesino con una mujer cargándola y él venía con la mano acá. Se hizo un pinche escándalo de la chica. Y se brincó porque ya estaban otras personas tratando de acercarse, pero estaba echando mucho humo la avioneta y que se llegara a fuego, me dijo. Que se llegara a fuego y que lo tuvieron que echar de la misma tierra. Todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Entonces es que cuando se quería quedarlo así como hombre, cuando se quedaba como derecho, así como, uno quedaba así como parábila. Entonces es que cuando se acercaron alguien se subió arriba como de la ala y habían abierto la puerta y que ahí se encontraba un hombre y una mujer. O sea, no sabían quién era. Y lo que hicieron porque lo que hicieron lo trataron de acercarse a salir por si de verdad le sacaron de ahí porque estaba incendiando la avioneta. ¿Estaban desmayados? Y la señora estaba desmayada. Estaba desmayada y él estaba como entre sus dedos. Inconsciente y consciente. Como que estaba consciente y un pinche lo que estaba matando. Ajá, algo así. ¿Cómo estuvo? Mira, mi hermano, yo estaba con mi hermano el Coyote ahí en una peluquería. Ajá. Y en eso pasó el avión, así. Y entonces llegó un coche de sitio y me dijo, don Willy, acaba de caer una avioneta aquí en la Carolina. En la Carolina. Y ahí voy en la camioneta de mi hermano el Coyote. Una Picot Ford. Me voy a la Carolina y cuando yo llegaba a la Carolina había una parte que estaba recién plantada de maíz. Estaba el maíz chiquito. Ahí cayó Pedro. Se volteó la avioneta y entonces venía un campesino con una mujer cargándola. y él venía con la mano acá llena de sangre. Con la cabeza de chapelas. Entonces ya de ahí los recogí yo y los llevé con el doctor Ruperto Gutiérrez. Exactamente el doctor Emilio García. Y entonces el doctor Ruperto, yo no sabía ni quién chingas era. Nada más ahí se sonreía ahí con todo el mundo. Traía zapatos de charro. Una camiseta como esa, pero de puros perritos. Pero tú no lo reconocías. No. Hasta cuando se acostó ahí en la, allá. Que sonreía y sonreía. Qué cabrón será este que me, que batizaba todo. Le digo al doctor. Fíjese doctor, ahorita estoy filmando en Guadalajara las mujeres de mi general. Y le dije al doctor. Yo le dije al doctor. Estaba filmando las mujeres de mi general. De mi general en Guadalajara. Ajá. Ahí fue cuando, cuando yo le digo al doctor. Es Pedro Infante doctor. Entonces en ese momento me dijo él, escóndeme por favor a Lupita Torre entera. Ah. Ahí venía Lupita. Lupita se rompió un diente. Con ella tiene, cuatro hijos estuvo. Ajá. Entonces yo la encerré en un cuarto. Y al ratito llegó la gente del Ministerio Público, la Policía Federal. Y me dijo, no. Y sale la pinche vieja, no. Hijito, ¿cómo sigues? Y le dije, para qué. Ya estábamos pinches periodistas ahí. Se hizo un pinche escándalo de la chingada. Luego después, me habló él. No sé cómo localizó mi número. Ya verás que casi no soy conocido. Aquí. Y. Y más en aquellos tiempos. Y me invitó a comer. Pues era un pueblo muy pequeño. Me invitó a comer a su casa. Vivía en Redstam en 37. Y fuimos a comer con su señora. Con María Luisa. No, con Lupita. No, con Lupita ni madre. Eso era un secreto a voces. Y ahí este. Ya le dije yo que si podía venir acá. Para. ¿Cómo no? Si ahí volvían a ser. Y vino aquí al Teatro Viejo Juárez. Todavía viejo. Al Teatro Viejo Juárez. Y vino a dejar toda la utilidad. Se llenó el pinche teatro. Y entonces. Este. Ya estaba bien. Eso te. Te estoy diciendo. Después de un año. Que ya se repuso. Porque tenían una pinche subida aquí. Ah. Pues cuando le dije al doctor. Que era Pedro Infante. El doctor se espantó. Cabrón. Entonces nada más le puso. Unas. 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 Tres. Tres. Y. 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 Su hermano Ángel Infante vino por él. A las. Ocho de la noche. Porque el accidente este fue como la una de la tarde. Y luego cuando vino acá. Dice. ¿Dónde está? Willy Carmona. Que me salvó la vida. Ya salí yo. Y ya. Me saludó y todo. Pero ahora que sacaron el periódico. Ni siquiera me mencionaron los cabrones. Nada. Ahora que fue el aniversario. Nada. No dijeron quién les salvó la vida acá en Sitaco. Oye. Tío Willy. Y entonces. Y luego cuando te. ¿Cómo fue que te regaló el. Esa. Allá me lo regaló el día que fui. Me llevó esta fotografía muy vieja de. 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 Blanquistela Pavón. La muy. Se llama la mujer que yo perdí. Ajá. La lleva cargada. Fue de las primeras películas que hizo él. Pero. ¿Te la regaló el tamaño o tú la hiciste? No. No. Me la regaló el tamaño. Un pinche rollo. Yo le puse el cuadro aquí. No. ¿No te lo firmó? Sí. Por atrás está firmado. Está firmado. Dedicado a mi amigo Willy. Que me salvó la vida. Y que la chica. Y le puse el cuadro. Y la tengo en la racha. Hijo. El niño. Y todo el mundo le ha tomado un chino de copias. Fotos. Ya las tienes en las cantinas. Esa. Vamos a tener que ir a tomarle una foto. Ahí contigo. Pero contigo. Cuando quieras. Sí. Que salgas tú en la foto. Cómo no. Para que me den el lugar. La dedicatoria. Y la dedicatoria. La imprimo y me la dediquen. ¿Cuál? No. Yo no me acuerdo. Lo conocen como de dos por dos. Me lo dio a un rollo. No está más. Es como de dos por dos. Es como de dos por dos. Y si llevas esto. Y me lo traje y le. Y tú lo trajiste al Teatro Juárez. Al Teatro Juárez. Al Teatro Juárez. Y las entradas las donó o qué. Todo lo regaló. Para la Cruz Roja. Y luego el Mocho Lizalde. Me dijo. ¿Sabes qué? Necesito que vayamos otra vez. En todo lo traje ya. Al Cine Avenida. A otra función. También de gorra. ¿Y a ti te fue bien? ¿Ahí? No. Lo que pasen. Los que me ayudaron. Fue este. El hijo de Amancio. Porque estaba por ahí. El hijo de. El hermano de Amancio Contreras. El gordo. Ese me acompañó. Cuando venía este. Cargando. A Lupita. El campesino. Él se. Me auxilió ahí. Y subió a Pedro. Pero él tampoco. No. No. Pues estaba bañando sangre. Todo este lado. Lo tenía. Bañando sangre. Ya cuando acostó el doctor. Y le. Y le. Tenía una fractura. En la. En el cráneo. En el cráneo. Y cuando le digas. No quería hacer infancia. Empezó a temblar. Ah cabrón. Entonces nada más le puso unas vendoletas. Tres vendoletas. Y le digo. No voy a hacer que lo cure. No. Que. 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 Deja de eso. Que le vaya a pasar algo. No. Cabrón. Con. Al. 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 Saliendo del aeropuerto. En. Mérida. No. Una gente muy querida. Sí. Ah. Pues luego de ahí fui yo. Qué. Pendejo me había quedado yo con su playera. le compré al otro lado con el papá de Manzur, de Morís le compré una camisa amarilla Sport yo de Milán y luego se quitó la playera de perritos y ahí se quedó te lo hubieras quedado pues sí, pero pues yo estaba en la prepa andaba medio pelón estaba en primer año de preparatoria te estoy hablando de uno tenías 15, 16 años 16, yo creo pero luego me decían pendejo, te vayas a quedar con un recuerdo de él no, no visionaba nada me mandó a hablar porque el pinche Mocho Lizalde quería sacarle raja para para los eventos dos veces le sacó raja pero sí me atendió muy bien allá en su casa vivía ahí en Repzame y y y y y y